Al concejal de formación y empleo, también de juventud e infancia, Francisco Paloma, muy buenos días. Buenos días, Paco. Encantado de estar otra vez en Onda Fue la Brava. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí. Concejal, ¿hacemos un balance de la formación online? Bueno, pues la verdad que es un balance muy positivo. Los vecinos y vecinas están respondiendo muy bien a esta propuesta, a esta oferta gratuita de formación online. Y en apenas un recorrido de un mes, ya tenemos inscritos 1.800 vecinos y vecinas haciendo los cursos. Y bueno, cuando decimos 1.800 vecinos y vecinas, prácticamente son 2.000 cursos los que va haciendo. Es decir, que hay gente que repite, como contábamos en la sesión anterior, pues hay cursos muy cortos, otros más amplios, y la gente está repitiendo. Y luego, la encuesta de valoración, entre 1.4, que es el máximo, pues estamos en el 3.5, con lo cual la valoración es muy positiva. Estamos muy satisfechos y bueno, pues vamos a seguir empujando, que hace falta crecer más las cifras. Hace falta crecer, pero vamos, ya 2 millares es una cifra importante y con una valoración muy importante también, ¿no? Muy aceptable de esos cursos. Muy aceptable. Hemos visto además que es un perfil para todas las edades, género, gente empleada, desempleada, que sabe que la formación en competencias, que de una manera amable y bueno, pues muy cercana, porque lo puedes hacer en cualquier momento del día, de la semana, en cualquier lugar, simplemente como repetía, teniendo pues un aplicativo, un móvil o una tablet o el ordenador, pues puedes estar incrementando tu currículum o aprendiendo o haciendo un hobby, porque hay de todo. Efectivamente, además la formación es importantísima, ya estuviste aquí para presentar los cursos de formación online, o sea, yo creo que formarse siempre es muy importante y es lo que decía el concejal, o sea, lógicamente no se requiere de estar presencialmente, sino se puede hacer en el tiempo libre que se tenga y te sigues formando, que es fundamental en los tiempos que estamos viviendo. Concejal, el CIFE, el buen trabajo realizado, evidentemente ha hecho que obtenga un sello de excelencia europea, el EFQM. Cuéntanos un poco, pues eso, en qué consiste este sello de excelencia y lógicamente se ha dado por el buen trabajo que se está realizando, ¿no? Bueno, más allá incluso de lo que es propiamente la satisfacción por obtener un sello, que viene a reconocer que los procedimientos de gestión y de trabajo que se hace desde el CIFE, como recurso municipal para la formación y el empleo, se hace con unos estándares de calidad que hace una organización, en este caso AENOR, que se encarga, bueno, pues de chequear, de hacer una valoración y lo hace, pues con parámetros de máximo rigor y viene a reconocer, pues la excelencia, ¿no? Hay una clasificación y al CIFE, pues se le ha otorgado el sello de más de 300 puntos. Esto viene a corroborar, pues toda una línea de trabajo que se viene haciendo, toda una apuesta de renovación y de buen trabajo. Yo especialmente destacaría, porque así en el informe nos los detallan, pues la complicidad, el buen trabajo, la locación de servicios que tienen los trabajadores y trabajadoras del CIFE, servidores públicos. Al mismo tiempo, pues se hace o se desglosa una serie de aspectos importantes que tienen que ver básicamente con la creación de valores, es decir, que no consiste simplemente en hacer una actividad propia de lo que es un organismo como el nuestro, de agencia de empleo, de cursos de formación, sino que se hace con calidad, se hace, pues en los estándares, como decía, de excelencia. Muy pocas administraciones públicas tienen en nuestro país un sello de estas características. Pensemos que en nuestro país hay más de 8.000 ayuntamientos, estamos hablando que cada ayuntamiento puede tener empresas, organismos autónomos, diferentes delegaciones. Pensemos en las diputaciones provinciales, comunidades autónomas, los propios ministerios, las diferentes delegaciones. Pues quiero recordar, por las cifras que me decían, que solamente hay 70 aproximadamente en todo el país, administraciones u organismos públicos que llegan a tener un sello. No llegan ni al centenar de... Y estoy hablando que hay 8.000 ayuntamientos. 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, cantidad de ministerios, departamentos. Lo que quiero decir es que los fuenlabreños y fuenlabreñas, esto poniendo primero la voz como vecino, podemos estar satisfechos de tener un organismo que, bueno, pues funciona, la verdad que muy bien. Y además, esto, como digo, no solamente es la cuestión de la obtención del sello, por tener el sello y decir que tenemos un organismo excelente. Es que esto favorece y ayuda a la hora de poder gestionar y acceder a convocatorias de subvenciones de instituciones como la Unión Europea o de otro nivel. Y esto, bueno, pues nos posiciona muy bien, con lo cual es altamente satisfactorio. Y, bueno, pues viene a reconocer un trabajo y también nos impulsa para tener ambición y seguir trabajando. Pero digo, orgullo de ciudad. Orgullo y satisfacción, o sea, satisfacción y orgullo de tener, pues eso, el CIFE y un organismo que obtiene un sello de excelencia que, como comentabas, concejal, pues muy poquitas, muy poquitos organismos lo tienen. O sea, no llegan ni al centenar de, pues eso, de 8.000 ayuntamientos más comunidades. O sea, desde luego es para estar, pues muy satisfecho. Evidentemente, esto también viene a poner de manifiesto ese trabajo que se está haciendo desde hace ya años aquí, en Fuenlabrada, por la formación. O sea, esa apuesta por la formación. O sea, y como ya he podido referir en otras intervenciones, una apuesta efectivamente sostenida en el tiempo, que se va adaptando, pero que también es consciente de los condicionantes y de las limitaciones que tenemos. Hay que recordar, y creo que esto, los vecinos y vecinas tienen que ser conscientes, los ayuntamientos. Nosotros nos encontramos en los últimos años con una legislación que ha condicionado la autonomía municipal, la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones públicas locales. Limita de tal manera que nos gustaría hacer, y el sello viene a decir, es que podéis hacerlo, es que sois capaces y hay voluntad. Entonces, de hecho, el tema que posteriormente trataremos entronca precisamente con esto. Es decir, a veces estamos esperando que otras administraciones puedan ponerse las pilas, el ayuntamiento y el CIFE, de luego, estamos preparados. Claro, es que recordamos, y yo creo que es importante recordar y subrayar la limitación, lo constreñido, las limitaciones de competencias que tiene la administración local en esta materia. O sea, que el ayuntamiento y los organismos, en este caso el CIFE, puede hacer hasta donde pueda hacer, y hay otras administraciones que deberían de hacer su trabajo y que, lógicamente, no se está haciendo. O sea, hay unas limitaciones importantes. Eso sí que también se tiene que saber, y lo tienen que saber los oyentes y los ciudadanos falabreños. Bueno, pues precisamente con el tema que tiene que ver con la formación con certificados de profesionalidad, estos cursos que consigues titulación profesional y que, bueno, pues son los más demandados, ¿no?, en diferentes especialidades. Pues desde diciembre de 2014, la administración competente, que es la Comunidad de Madrid, repito, desde diciembre de 2014, no ha sacado ningún curso de formación profesional para el empleo. En breve podremos contar ahora, vamos a contar cómo el ayuntamiento de Fuenlabrada ha tenido que poner de su propio presupuesto, por su propia voluntad, lógicamente pidiendo autorización a la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid parece ser que cuando lo hacemos con nuestros propios fondos no hay obstáculo, cuando lo hacemos con dinero del ayuntamiento, de los vecinos y vecinas no hay problema para hacerlo. Pero, claro, nosotros lo que estamos diciendo es que hay que hacer una redistribución objetiva de las necesidades para luchar contra el desempleo, que afecta especialmente a la zona sur de Madrid, que se haga un plan de choque y eso implica dotarlo de presupuestos. Entonces, volvemos, ¿no? A veces tenemos que pasar demasiados trámites y demasiados obstáculos que al final están cercenando, están limitando la autonomía municipal. Y un ayuntamiento como el nuestro, que tiene voluntad social, que tiene los recursos y que tiene las cuentas saneadas, pues quiere hacer cosas relacionadas con la formación y el empleo y las hacemos. Pero nos gustaría hacer más. Y, lógicamente, se tienen que implicar las administraciones que tienen las competencias, como es la administración regional, Comunidad de Madrid. Efectivamente. Bueno, pues el CIFE, que es de lo que vamos a hablar ahora, ha puesto en marcha unos cursos de formación que se imparten este año y que incluyen la realización de prácticas no laborales en empresas. Una vez concluidas estas, los alumnos obtienen el certificado de profesionalidad. Concejal, se trata de un total de siete cursos gratuitos. Háblenos de ellos. Bueno, pues muy importante, enlazando con lo que decía antes. Bueno, pues estando esperando a que la Comunidad de Madrid pusiera cursos, pues bueno, pues esto podríamos estar pasando tiempo, tiempo. El ayuntamiento, pues ha dado un pie, ha dado un paso adelante y, bueno, pues ha plantado una oferta con financiación exclusivamente municipal de siete cursos de formación profesional para el empleo. Con esto se obtiene la certificación profesional, una certificación profesional que habilita para poder, en determinados empleos, trabajar. Y ahora lo veremos. Por ejemplo, en residencias de mayores, o bueno, hay que estar trabajando en comedores. Muchos de los cursos que vamos a ir contando en detalle, pues se han hecho. Lógicamente, prioridad, pues que estén, como hemos puesto las condiciones, empadronados en Fue labral. Nosotros nos dirigimos, lógicamente, recursos fue labreños para los vecinos y vecinas empadronados. Al menos tres meses. Lógicamente, también pensábamos que prioritariamente para las personas desempleadas, pero aquellos que también estén inscritos en mejora de empleo, porque sabemos que, bueno, pues por el hecho de estar trabajando, como en algunos trabajan en condiciones precarias, unos días, unas horas o unas semanas, no vas a estar obstaculizado para poder hacerlo. Muy sencillo. Durante este mes, a través de la página del CIFE, o directamente personándote en Avenida de las Provincias, pues te puedes escribir en estos siete cursos, que, bueno, pues por hacer así una relación muy rápida, van, bueno, lo que nuestro equipo técnico del CIFE, pues ha valorado que pueden ser, pues áreas donde hay especial demanda, o que entendemos que estos cursos pueden llegar a tener, pues una utilidad especialmente práctica para el perfil de los vecinos y vecinas. Incluso con alguna apuesta, como contaré, que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Estos cursos básicamente son los de Operaciones Básicas de Cocina. Estamos hablando de unos cursos muy interesantes que tienen, bueno, pues la posibilidad de poder conseguir una titulación, pues para aquellas personas que están relacionadas con el mundo de la restauración, con el mundo de, bueno, de comedores escolares, que posiblemente, bueno, pues necesitan complementarlo. También tocamos temas más clásicos que tienen que ver con los servicios de auxiliares, de servicios administrativos y generales. Hacemos ahí un curso muy interesante. También especialmente reconocido, ¿no?, para poder trabajar en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ley de dependencia, con el trabajo en las residencias, el mundo del cuidado, el ámbito del cuidado, como es el curso de atención sociosanitaria para personas mayores. Y yo creo que va a resultar especialmente interesante, ¿no?, para trabajar en instituciones sociales. Y luego, en el ámbito de las nuevas tecnologías, pues, aunque cada curso tiene unos requerimientos de formación previos, tiene unos requisitos, que eso viene impuesto por leyes y por la comunidad de... Hemos querido tratar también todo lo que tiene que ver con sectores emergentes, las nuevas tecnologías, que requieren cierta cualificación. Están desde las operaciones básicas de sistemas microinformáticos a uno especialmente interesante, que es el desarrollo de aplicaciones con tecnología web. Estos cursos son completos. Es decir, a veces cuando vas al paro, te apuntas a cursos y lo que te sacas es un módulo. Un módulo no te da un certificado. Un certificado, un curso, está compuesto por varios módulos. Aquí damos un itinerario completo. Como bien decías, se consigue un certificado profesional. Eso incluye horas teóricas y horas prácticas. En esas prácticas nosotros ya tenemos unos convenios con asociaciones y con empresas locales para poder hacer esta parte práctica. Y, bueno, pues estamos hablando de cursos que se van a desarrollar fundamentalmente a partir de junio, que van a durar dos, tres meses, en horario de mañana, que creo que es el horario que, preferentemente para el perfil de apuesta que hemos hecho de desempleados, o gente que pueda hacerlo, consideramos que es interesante. Estamos hablando de cursos de entre 300 y 500 horas. Es decir, son unos cursos muy completos. Unos cursos muy completos es muy importante, porque entre 300 y 500 horas son cursos muy completos. O sea, sí que son importantes por la cantidad y, desde luego, a mí también no me cabe la menor duda que por la calidad de los cursos. Sí, sí, sí. Estos son de máxima calidad, tanto en lo que es la impartición, los materiales, el profesorado, la conexión con las empresas, los sectores en términos prácticos hacia los que se dirige. Yo, bueno, pues haciendo una relación en detalle, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, con el de operaciones básicas de cocina para puestos que tienen que ver con ayudantes o auxiliares de cocina, los pequeños establecimientos de restauración, los encargados de economato y bodega. Es decir, pues oficios que, bueno, pues están demandados, y esto puede ser en un momento determinado, pues un elemento... La posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo. Cuando estamos hablando del tema de montaje y mantenimiento de sistemas microinformáticos, pues estamos hablando de, bueno, pues todo lo que tiene que ver hoy día muchos oficios relacionados con la informática, con la ofimática, en este caso montaje. No es necesaria formación, experiencia previa. Es decir, no se trata de cursos que vayan dirigidos ya a ingenieros o gente que se maneja, sino, bueno, pues una manera, ¿no?, de poder conectar con las nuevas tecnologías de una manera profesional. Cuando estamos hablando de los servicios administrativos y generales, pues podemos hacer ahí toda una relación muy interesante de oficios, ¿no?, desde recepcionistas, empleados, auxiliares de servicios generales, de oficina, de archivos. Estamos tocando... El propósito de cuando hago esta relación es que estamos tocando todos los sectores de cualificación. Hay cursos para gente que tiene cualificación, otros para los que no lo tienen. Sectores que las propias empresas, pues nos vienen a notificar que están demandando. Y, bueno, pues este que hablaba de atención sociosanitaria, estamos hablando del cuidado de los minus válidos, el tema de la ley de dependencia, los... Un campo, pues eso... Extensísimo. Extensísimo y muy importante también, ¿eh? Y muy importante. O sea, también formar a personas que, de alguna forma, estén ahí cuidando y ayudando a nuestras personas mayores. O sea, que es un campo también muy interesante y muy importante. Pues, Paco, aprovecho esa reflexión que lanzas a las ondas. Pues, efectivamente, aquí y ahí somos un servicio público. También las selecciones que hacemos tienen que tener practicidad, tienen que tener un impacto positivo en la formación y en el mercado de trabajo. Pero, al mismo tiempo, pues optamos, lógicamente, por el reconocimiento y la dignificación de determinados sectores de empleo. En este caso, pues todo lo que tiene que ver con algo que reconocemos y reivindicamos desde aquí. Aprovecho para reivindicar el potencial, los yacimientos de empleo que puede generar en un estado del bienestar, una sociedad que reconoce el valor de los mayores y el cuidado, el valor social de los cuidados. Sea tanto en el trabajo doméstico como, bueno, pues el sector de la dependencia. Que no solamente es una cuestión de reconocimiento a nuestros, en términos de derechos humanos y de derechos sociales, sino un gobierno y una administración inteligente debería potenciar en la medida de lo posible este sector, porque genera empleo, genera riqueza. Efectivamente, algo que no ha ocurrido en el anterior mandato. O sea, en el anterior mandato, todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Bueno, pues el concejal subrayaba qué es lo que, cuáles son los requisitos para hacer estos cursos. Se van a iniciar en el mes de junio. Junio. Ahora es cuando se pueden estar inscribiendo entre básicamente todo lo que queda del mes de mayo. Repito, a través de la página web cife-fuelabrada.es o directamente en las oficinas del CIFE, en la avenida de las provincias 33. Y la previsión del inicio de cursos será, pues, los últimos 10 días de junio. A partir de ahí, bueno, pues, nos vamos a encontrar, dependiendo de la duración de los cursos. Hay algunos que son de 310, 320 horas. Hay otros que son de 500, incluso 540 horas, como el de la página web. Y, bueno, pues, seguramente, bueno, pues, durante el verano y hasta octubre, pues, tengamos ahí las sesiones. Bueno, pues, hacemos un llamamiento desde las ondas, a través de los micrófonos de Onda Fuenlabrada, para aquellas personas que nos estén escuchando, o si no, que hagan también altavoz a otras personas que a lo mejor no nos escuchan, pero que realmente hay una posibilidad de formarse, la formación es fundamental en los tiempos que estamos viviendo. Y, bueno, pues, tienen también un organismo municipal, como es el CIFE, que sí que está facilitando las cosas en cuanto a formación y empleo. Bueno, muchísimas gracias, concejal, una vez más, por estar en los micrófonos de Onda Fuenlabrada. Instamos a los fonlabreños a que se apunten y a que sigan formándose. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Gracias. 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 Gracias.